¡Suéltame! ¡Ya, ya! ¡Vieja, vamos a la casa! ¡Un ratito, por favor! Sí, por pobre, me desprecio. ¡Ya, ya, ya! ¡Yo presco mi corazón! ¡Vamos a la casa! ¡Yo lo sopresco! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Suéltame! ¡Susú, vamos a la casa! ¡Yo presco mi corazón! ¡Vamos a la casa, Susú! ¡No, no te desculas! ¡De mi tendida, suéltame! ¡Avenenado, serás tuya! Daddy, por favor, no empeore las cosas. ¡Ay, ven, Charity! ¡Ya estuvo bueno! ¡Por favor, vamos! ¡Dios mío, qué vergüenza, qué vergüenza! ¡Vámonos, Charo! ¡Por favor, vámonos! Deberíamos bajar a ayudar. ¿Para qué, compadre? Hay demasiada gente. Solo vamos a estorbar. Sí, mejor vamos a bailar. No, estás loca, Marilu. No, pues no, nada que ver. Nada que ver, obviamente. Eso es lo que es grandísimo. ¡Charo! ¡Basta! Entra a la casa. ¿Perdón? ¿Quién está hablando? ¿Mi difunto marido? ¿Ah? Charo, estás haciendo el ridículo. No estoy haciendo nada. Hazme el favor de entrar a la casa. No te hago ningún favor. Yo no tengo por qué disimular nada, porque yo no me hago la muerta. Yo me cansé de vivir una farsa y hacer lo que tengo que hacer. ¿Sabes qué, Lucho? Estás más muerto que nunca. ¡Claro! ¡Ve, Charito! Charito, por favor. Lucho, ven con nosotros. ¡Anda! ¿Te habías de que hay una familia? ¡Shh! ¡Shh! ¡Fuera! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Calma, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya pasó, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Por favor! A ver si, por favor, ya circulen ya. Aquí no pasó nada. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡No quiero que se largue tú! ¡Fuera acá! ¡Fuera! ¡Ya, ya! ¡Fuera todo bien, maladeño! ¡Ya, Charo! ¡Qué lástima lo que está pasando, Peter! Pobre Charo. ¿En qué momento se puso así? Seguramente se puso a tomar sola en su cuarto para pasar el mal momento de tener a la otra familia bajo el mismo techo. ¿Qué irá a pasar ahora? No nos incumbe, Peter. Ya nos enteraremos mañana. Así es que tienen a bien informarnos. Lo decente es mantenernos al margen. Hasta mañana, Peter. Hasta mañana, madame. Dije hasta mañana, Peter. Suficiente de chismes por hoy. Como usted diga, madame. Calma, calma. A ver, Charly, a ver. Tómate este cafecito. ¿Qué va a hacer sentir mejor? Charly, tómatelo todo ya. No, café. No me va a dejar dormir. No me va a dejar dormir. No puedo tomar el café. Tómalo, mamá. Vas a dormir mejor. Tómalo. Oye. Que no sabe, Peter. No sabe. Es la primera bonachera. La segunda. La primera te encargamos a ti. Me iránito. Disculpanos por este episodio tan desagradable. Tú con esa mente pura, inmaculada. Chao, mi amor. Chao. Yo me retiro. Con permiso. Chao. Cuídate. Oye, mira, mira. ¿Cómo está la Charly? ¡Ah, bien! Vuelta, ¿eh? Charly. Yo nunca antes la vi tan feliz. Bueno, creo que mejor me voy a dormir. Sí, claro. Pues lo mejor que se vaya. Caramba. A ver, ahora sí ha tomado un poquito de café. A ver. Ya le di un poquito. Toma, toma, por favor. ¿Ustedes brillan por ausencia? Y a mucha gente, pues, viejita. No queríamos estorbar, ¿no? Y le he traído a Charly mi balde compañero. A la hora que la vayan a acostar, lo ponen al lado de la cama, ¿ya? Ahí está. Tito, tu gesto me emociona. Qué solidario. No sabían que era tan solidario. Hola, Charly. Gracias, Barrabasa. Gracias. No, sí, sí, sí. El balde compañero es muy útil. Yo siempre lo pongo al lado de mi hamaca por si se me viene el gato. Ya, ya, ya. Bueno, chico, bueno, ya vamos a nosotros a dónde la vamos a seguir. Sí, acá ya murió el payaso. Vamos a atonear. Bueno, chicas, mejor dale pa' su micro nomás, ¿eh? Sí. Sí, por ahí, chicas. Ya, vamos a volviendo para allá. Vamos a hablar una cosita. Abre, abre. Qué vergüenza tu mujercita, Lucho. Charo nunca toma. Obviamente fue por... Porque estábamos nosotros. Dilo nomás. No debiera basar mi cumpleaños en su casa. Esa casa es de tu padre, no de esa señora borracha. Reina, Charo no es ninguna borracha. Ya no tienes cómo defenderla, Lucho. Será mejor que me vaya. Ya lo dijo ella misma. Nosotros somos tu única familia. Piénsalo. Chao, mi princesita. Chao, Johnny. Espero que la hayas pasado bien. O por lo menos, no tan mal. La pasé bien. Es mi primer cumpleaños en Lima. Lástima que esa señora se encargó de malograr todo. Reina. Delante de los niños, no. Delante de los niños, no. Mamá, vamos a dormir. Yo no quiero dormir. Yo quiero cansar. Vieja, vieja, ya cantaste demasiado. No, injusto. Vamos, vamos, vamos. Vamos a matar al maldito mal. Ya, ya, ya. Lleva la su cama. Ya, ya. Acuéstenla. Qué feo. Para eso chupa. Pobrecita, la Charito. Fue demasiado para ella. Yo tengo la culpa en parte por traer a la reina acá. Jamás pensé que Charito se refugiaría en la bebida. Sí, pues, así se empieza. Oiga. A ver, Rafa, creo que ya suele acostarse. Sí, ya vamos a acostarnos. Sí, vamos a acostarnos. Sí, bueno, sí. Vamos a acostarnos. Charito. Ya ven. Por eso yo le quería prestar mi balde compañero. Chau. 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 Gracias por ver el video.